El director de educación y cultura del municipio de Silao de la Victoria, Gilberto Aguirre Hernández, dio a conocer que durante el gobierno de Antonio Trejo, se ha logrado aumentar casi al doble el número de personas inscritas en el CAEDI, llegando a prácticamente 800 personas, y próximamente se iniciará con la implementación de becas para madres solteras. En esos momentos tenemos 747 inscritos de diferentes edades, más mujeres que hombres, casi la mayoría trabaja. Tenemos, es enfocado más que nada a los niños a partir de 15 años hacia arriba, pero prácticamente es pura gente que trabaja. Hemos tenido un repunte después de tener un poco bajo la gente que viniera a preguntar, mínimo a preguntar. Hoy tenemos por instrucciones del presidente que tenemos que atenderlos a todos, y todos estamos apoyándolo. Hemos tenido una matrícula muy importante de estar de 400, cerca de 430 inscritos, ahora tenemos casi el doble, 746 gentes inscritas. Tenemos, en lo que llevamos nosotros de la administración, estamos hablando de que de 6 meses, 5 meses, hemos tenido esos repuntes. La siguiente, la instrucción del presidente es dar beca a las madres solteras que están estudiando, darles un incentivo para que ellas sigan, porque hay muchas mamás que hacen la doble función, no están separadas o algún caso de esos, y esa es la preocupación del presidente, pero que tendamos ese fenómeno que se está dando, no ahorita, de hace mucho tiempo, pero que él quiere que sea puntual, le estamos dando seguimiento a las mujeres solteras que están llevando a cabo, pues el sustento de su familia. El director de Educación y Cultura reveló que el CAEDI maneja horarios accesibles y es totalmente gratuito para cualquier persona que guste acudir a Casa de la Cultura en Silao a tomar uno de los cursos o licenciaturas e ingenierías que se imparten en él. El CAEDI es centro de atención vía virtual del estado de Guanajuato, donde se imparte la preparatoria totalmente gratis, con 22 módulos, donde la persona puede elegir el tiempo, el horario, para que él pueda presentarlo, es totalmente gratis la prepa. Y tenemos cuatro licenciaturas también y cuatro ingenierías, tenemos unos cursos de idiomas, que es el inglés y el japonés. Horarios tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Lo tenemos acá en la parte de adentro, a un lado del tapanco, ahí tenemos el CAEDI, está muy bien equipado, tenemos 15 computadoras totalmente a la disposición de ellos, con internet, tenemos un centro de atención, centro de asesoría y un tutor que da el seguimiento de ellos puntualmente en su momento de presentar el examen. Aguirre Hernández dio a conocer que el CAEDI nace en Silao como una respuesta a la instalación masiva de empresas en últimas fechas, lo que creó la necesidad de contar con personal educado y capacitado para poder cubrir la oferta de trabajo con mano de obra local. Esto fue por una necesidad, ahora que se vinieron las empresas, había la necesidad de que la gente estuviera preparada y esa necesidad la toma Guanajuato en su momento y la baja a los municipios. Todos los municipios tenemos este tipo de CAEDIs, todos ofrecemos este tipo de beneficios a la ciudadanía. ¿Qué se busca? Ah, bueno, volver a la gente a que debe de estudiar, prepararse para los retos del futuro, que hoy tenemos mucho lo que es la industria, la automotriz más que nada y ese es el plus que le estamos dando. El primer plus que se dio era quitar el costo totalmente de la preparatoria para motivar a la gente y poder continuar sus licenciaturas. El director de Educación y Cultura resaltó el impacto positivo que tienen programas como este en el tejido social de SILAO, contribuyendo desde otra trinchera a combatir los problemas de fragmentación social e inseguridad. El tejido social, bueno, es que sus hijos también vean que sus papás todavía están interesados en estudiar, porque esta vez que nosotros tuvimos una graduación, fue tan importante haberles hecho una graduación donde miraban sus hijos a sus papás que estaban graduándose. Entonces, de esa es, y aparte, bueno, nuestro presidente Toño Trejo está preocupado también, esa es una instrucción de él, tener la atención a la ciudadanía, estamos atendiendo muy bien a la gente. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.